El reto de cuidar menores es muy distinto a la fisiología de una persona adulta o de un adulto mayor. Porque cada uno tiene su etapa, metabolismo diferenciados, cómo explica la enfermedad, los tiempos de agudización de los síntomas y cómo esto puede manejarse por los especialistas correspondientes. Esto nos trajo un reto muy claro, que era el poder agrupar a los niños en un punto que nos permita poder hacerle un acompañamiento diferenciado, en el cual los niños reciben mayor confort, buscamos que tengan hemerotecas, juegos, acceso a muchas más cosas que los puedan divertir, pero que tomen en consideración que los niños tienen mucha energía. Se trata de explicarle al niño, dentro de lo que puede internarnos, con palabras bastante simples, lo que es este aislamiento, por qué es necesario, explicarle desde el uso de mi equipo de protección, por qué lo hago, hasta las máquinas que de repente podemos usar para controlar su temperatura, su saturación, cosas similares para que él pueda entender y deje de tener cierto temor o recelo frente a todo el personal de salud. Me gusta la actitud que está tomando la salud, más que todo por los niños, y con respecto a los shows, son muy buenos porque ellos se distraen, porque ahorita estamos encerrados, estamos aislados y ellos son los que están sufriendo más. Creo que el trato es una de las cosas básicas, con lo primordial, para que uno sepa que se va a recuperar.